Que onda bandita, aquí hoy amanecimos en este bonito lugar de Palenque, pero pues ya amanecimos, gracias a Dios todo muy bien, vamos a tomar nuestros sagrados alimentos y pues con la bendición de Dios aquí lo vamos a tomar hoy en este restaurante, pues sinceramente recomendado por un camarada que venía en el transporte conmigo y vamos a entrar a ver que encontramos. Traigo antojo de huevitos, un cafecito, porque si, si amerita en estos momentos, vamos a entrar a ver que, que encontramos. Restaurando muchos, así se llama, y caminar por estas, estos senderos. Que hermosa la agua, cristalina y natural. Sé que le dicen los pachanes, escuché al muchacho, creo que es porque, porque por los árboles, por la pachanada. Solecito, rico, muy sabroso. Bueno, vamos a entrar a ver que. Pues ya ordenamos, únicamente es cuestión de esperar. A ver que, que hay. Bueno, que hay, ya sé, ¿no? Ya ordené, únicamente voy a... Ah, pues dicen y comentan que aquí en las noches se pone algo bien. Tiene su barrita, donde puedan venir a echar su alcoholito. Bueno, esa es la caja, ¿no? El tocobro. Me imagino que se puso bueno ayer. Lo que tienen de este lado. Vamos a esperar a que nos traigan lo que ordenamos, para seguir con el videito. Aquí hay muchos establecimientos. Pasas el puente, hay un puente de ese lado. Ajá. Llegas a un bar que se llama Nochitos Bar. Ah. Y si vas a la derecha, te vas a encontrar con un comedor interno. Aparte, las recepciones del mismo lugar. Tiene Margaret Taller, John Goypalas, El Jaguar, Chetas Cabañas. El lugar es grandísimo. Por la entrada es enorme. O sea, que hay mucho que recorrer por dentro. No, no, hay senderos. Porque hay muchos establecimientos y las habitaciones y cada recepción interna. La recepción principal es la de la entrada. Ah, ok. De la entrada, ya te mandan por aquí y todo tiene que ser atrás, prácticamente, el acceso. Ah, ok. O sea, que este es el inicio de un gran recorrido. Sí, no, ya está. Ah, ahora. Ya pasó un río. Ah, por eso hay gente que viene porque sí, pues. Ah, como un paseo. No está todavía. Ah, por eso. Ah, ok, ya entendí. Sí, porque ahí decía el nombre, pero diga. A lo mejor son varios establecimientos dentro del Pachán. Pero así lo conocen en el Pachán. Ah, Pachán. Está con la niña. ¿Es P-A-N? ¿Pan? Pachán. Pachán. O sea, ha de ser algo significado, ¿verdad? Significa cielo azul. Ah, cielo azul en el Pachán. Cielo azul, como la canción. Cielo azul, cielo nublado. Ah, ok. Yo pensé que era de... Es que hay un árbol que se llama Pachán. Ah, ok. No, no, no. Yo lo ligaba con este y dije a lo mejor va a haber muchos Pachanes. Ah, ok. Pero tiene algo. Sí, sí. Ese le va a estar en Maya, ¿verdad? Sí. Es en Maya Pachán. Sí, Pachán es en lo azul. Ah, ok. En lo azul. Ok. Sale, vamos a echar un cafecito. Vale, gracias. Vamos a preparar nuestro cafecito típico clásico. Ay, güey. Tiene... ¿Cómo es aquí? Creo que lo sirvemos a este lado. Entonces no le pongo sal en lugar de azúcar. Un cafecito negro. Casi no le pongo azúcar a los cafecitos. O sea, para que se disfrute el café. Pues ya ordenamos, incluido este cafecito, vamos a saborear en estos momentos. Pues ya, miren, vamos a degustar estos deliciosos alimentos. Ordené chilaquiles. Entonces, bueno, aquí le llaman, aquí le llaman meteoros. Le llaman meteoros. Meteoro a los chilaquiles. Algo, algún nombre peculiar. Pues, normalmente, ¿qué trae a unos chilaquiles? Para los que no sepan, ¿no? Es una de las comidas, desayunos normalmente, que me gusta degustar, saborear, probar. Pero, lamentablemente, en mi pueblo no lo manejan, no lo venden. Aquí le llaman, cuando vengan, ordenen su meteoro. Que, en realidad, son unos chilaquilitos. Obviamente, a su estilo, se lo preparan. Normalmente, dice ahí en la carta, con huevo. O con pañado de pollito también. Desmenuzado, imagino. Bueno, pues, ay, güey, está calientito. Está opacando la cámara. Pues, esto es lo que hoy vamos a degustar, a desayunar. Y un cafecito negro, como ya vieron. Además, nuestros frijolitos. Aprovechito. Un saludo, un abrazo, donde quiera que estén. Suscríbase al canal, activen la campanita, compartan con sus amistades, mandan sus comentarios, regalan su felicísimo like.